A las 10 de la mañana de este martes, el segundo mandatario Jorge Glass llegó al Parque Industrial de Ambato para visitar la fábrica PlastiCaucho y conocer de primera mano los procesos de producción. Producir más, con mayor tecnología, con mayor componente ecuatoriano, generando más trabajo, sustituyendo importaciones, consumiendo lo nuestro. Jorge Glass, junto al ministro de la producción Richard Espinosa y los directivos de la empresa, recorrieron las instalaciones y vieron los procesos de manufactura en un área y los que están más tecnificados en otra. Las empresas apoyan el cambio en la matriz productiva que promueve el gobierno. Mejorando el talento humano, mediante la creación de centros de educación técnica de alto nivel, garantizando la transportación con una adecuada red de carreteras. Los trabajadores hicieron un homenaje simbólico al vicepresidente Jorge Glass de Espinel, le entregaron un producto realizado por ellos. Recibo usted en este producto el esfuerzo de todos quienes hacemos PlastiCaucho, que día a día estamos aportando el agradecimiento de nuestro país. Felicitaciones en primer lugar a los trabajadores, porque veo que lo hacen con mucho entusiasmo, con mucho esfuerzo y con mucho orgullo. Se sienten, son parte de, sienten que esta es su casa y eso dice mucho. Quienes forman parte de una de las fábricas más grandes del país, dedicada a la fabricación de calzado de lona, cuero y plástico, comentaron así la visita del vicepresidente. Al 100%, ya que es trabajo manual y se lo hace uno con todas las ganas del mundo. En Tuguragua, con imágenes de Javier Salazar, Verónica Ribasneira, Ecuador TV.